Llegamos a la parte del desarrollo espiritual de nuestra clase. El primer requisito que se nos pide es que conozcamos, memoricemos y sepamos qué pasó en la creación, en eso tan magnífico que Dios hizo para cada uno de nosotros. Sabemos que está en el Génesis, pero a veces no nos acordamos muy bien qué pasó el primer día, qué pasó el segundo, así que te invito a que podamos mirar el video que viene a continuación, donde es un documental preparado por nuestra iglesia, donde vamos a ver cada uno de los días con imágenes increíbles sobre cómo Dios hizo la creación y qué hizo cada día en cada día. Y obviamente terminándolo de coronar con la creación de nosotros, del ser humano, y el cierre fabuloso que fue el día sábado. Así que te invito a ver el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el verbo, el verbo estaba con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. Llamó a la luz. Llamó a la luz. Para que se descubra lo seco, y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. ¡Gracias! Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y la mañana, del tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche. Que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y sean por lumbreras en el firmamento celeste, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señoreara en el día, y la lumbrera menor, para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, señoreara en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. La luz de la luz de los cielos, para que señoreara en el día, y la lumbrera mayor, para que señoreara en la noche, y la lumbrera mayor, para que señoreara en la noche. La Biblia La Biblia La Biblia Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicados, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. La Biblia La Biblia Y fue la tarde, y la mañana, del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. La Biblia E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. Ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¡Gracias! 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 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces Jehová Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. ¡Gracias! Las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¡Gracias! 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 Los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos. Llenad de la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Jehová bendijo el sábado y lo santificó.